Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a empezar a platicar de lo que está pasando en la Universidad de Guanajuato. Hoy fue la ceremonia de inauguración del curso agosto-diciembre 2015. Y ya está con nosotros, como cada vez que venimos a la Universidad de Guanajuato, y siempre es un gusto hablar con él, el doctor Sergio Arias Negrete, responsable del área de cooperación internacional de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión con dos invitados, dos jóvenes alumnos del nuevo bachillerato tecnológico con perfil internacional, que es el nombre completo, de la Universidad de Guanajuato. Ahorita nos van a platicar de qué se trata esto. Sergio, bienvenido. Carolina, qué gusto tenerlos aquí. Brian, también un gusto tenerlos aquí. A ver, ¿con qué empezamos? El tema del bachillerato tecnológico con perfil internacional. ¿De qué se trata esto, Sergio? ¿De qué se trata esto? Bueno, esta ceremonia de inauguración de cursos del año 2015-2016 da lugar a un lugar muy especial a la inauguración oficial del bachillerato tecnológico con perfil internacional de la Universidad de Guanajuato, que es una iniciativa que hemos venido trabajando desde hace más de dos años con la Universidad Tecnológica de Nagaoka, que se encuentra en la ciudad de Nagaoka, al noroeste de Japón. Y esta iniciativa nos fue propuesta. Dijimos, bueno, parece una idea descabellada, pero... ¿La propone Nagaoka? La propone Nagaoka, porque ellos se dan cuenta de que la necesidad que hay de tener profesionales con una alta habilitación técnica, científica, pero también humanística e internacional. Entonces, esta iniciativa nos fue propuesta por el doctor Koichi Nihara, que es el presidente de la Universidad Tecnológica de Nagaoka, y también con el doctor Takaomi Kobayashi, que el doctor Kobayashi tiene una larga relación con la universidad, más de 12 años de colaboración. Entonces, esta propuesta, dice, bueno, ¿de qué se trata? Nos explica... Una universidad con un tema tecnológico. Una universidad... Y dijimos, esta situación ha descabellado. Pero cuando nos dijeron cuál era la propuesta, y entendimos el alcance que tenía esta propuesta, dijimos, es que no podemos quedar nada más con la parte del bachillerato como tal. sino tenemos que adherirlo al sistema universitario. Entonces, el sistema de... Se le llama... En Japón se le llama Colegios Nacionales de Tecnología, que tienen... Desde 1964 se fundaron. Hay 51 planteles en Japón, en 55 lugares diferentes, con diversas áreas de ciencia y tecnología en todo Japón. Entonces, dijimos, bueno, ¿de qué se trata? Vamos a entender cuál es el sistema. Y eso fue creado en Japón por demanda de los industriales y mejorar la industria de la manufactura. Y lo han logrado, ¿no? Lo han logrado, pues. ¿Cuántos autos circulan? ¿Autos japoneses circulan? Electrónicos. Electrónicos, cámaras. En fin. Cuando atendimos el sistema... Videojuegos. Videojuegos. Sí, el manga aquí, los muchachos, seguramente, ¿no? Entonces, este sistema tiene, en Japón, tiene una duración de cinco años. Un bachillerato de cinco años. Un bachillerato de cinco años después de la escuela secundaria. Los muchachos entran... Es una carrera. A los 15... Es una carrera prácticamente muy reconocida en Japón. De manera que... ¿Puedes proseguir después a una carrera universitaria? Exactamente. ¿Hay una profesión, un oficio? Si terminan los tres años, muchos se van a trabajar. Muchos continúan otros dos años más y tienen la opción de entrar a cualquier universidad de Japón o proseguir dos años más y terminar como ingenieros en la Universidad Tecnológica de Nagaoka y también en la Tecnológica de Toyohashi. Son las dos universidades que aceptan estudiantes que vienen de este sistema. Pero también los estudiantes se preparan de una manera tal que pueden entrar a grandes universidades en Japón como la Universidad de Tokio, el Instituto Tecnológico de Tokio, la Universidad de Kioto, etc. De tal manera que no es un sistema cerrado. Es un sistema que tiene varias salidas. A los tres años, a los cinco años. Y un estudiante que termina a los cinco años y que entra a la Universidad Tecnológica de Nagaoka puede continuar su carrera de ingeniero y después hacer una maestría y un doctorazo. Vamos a llegar a todo eso en este arranque. ¿Cuál es la idea? Esa es la idea. ¿Se tropicaliza, se vuelve un poco a nuestro sistema o toma tal cual el ejemplo? Lo tomamos en los fundamentos generales. Y más, nosotros le pusimos un ingrediente muy importante que apenas lo están promocionando en Japón. Una es la parte de educación integral y educación humanística con un alto sentido de responsabilidad social y sustentabilidad hacia el medio ambiente. Ese es lo primero. Y lo segundo es que los estudiantes, estos jóvenes que tenemos aquí ahorita con nosotros. De primer ingreso. De primer ingreso. Ahorita vamos a platicar con ambos. Que son muy entusiastas, que me tienen impresionado. Estos chicos, bueno, muchos ya hablan inglés, pero cuando terminen deben ser, tener buen inglés y al menos la comunicación oral en japonés. Entonces, es un gran reto. ¿Va a haber algún tipo de intercambio? Sí, de hecho. ¿Puedan hacer algún semestre en Japón? De hecho, aquí nuestro amigo tiene ya un perfil internacional. Brian, ¿no? Sí. Pero... Lo estaba contando que es hijo de un geólogo inglés que trabaja aquí en Guanajuato. Entonces, ya es perfectamente bilingüe. Hablo bien español. Sí, hablo inglés y español fluido. Y el japonés. ¿Qué tal? ¿Le vas a entrar al japonés? Bueno, ya que me gustan mucho los juegos y la manga, como dicen, japonés, sí he aprendido una o dos palabras. ¿Hay clases de japonés ya aquí en el centro de idiomas? Hay clases de japonés en el centro de idiomas. ¿Y en este bachillerato lo van a llevar como materia? De hecho, lo van a llevar como materia. Se requiere una capacitación de 800 horas de japonés. 800 horas. ¿Vas a saber más que esas palabras de manga que se sabe esa hora? Pero ustedes, ¿cómo se enteran de este bachillerato tecnológico? ¿Por qué les llama la atención? ¿Presentaron un examen especial? Platíquenme un poco cómo fue su contacto con esto. Bueno, yo, bueno, mi expectativa primero era entrar al bachillerato general en la UG. Pero después había como pláticas que te decían cómo era este bachillerato. Así que, pues, me metí a una. ¿Se otorgó la formación un poco propiedad ética? ¿Y te pareció más interesante que el bachillerato normal? Sí. Bueno, o sea, a mí lo que me gusta es como matemáticas, física. Entonces, este bachillerato me da herramientas para eso. Así que, pues, decidí meterme y, pues... La posibilidad de tener una formación técnica cuando termines el bachillerato es una expectativa interesante para ti, aunque supongo que quieres seguir estudiando. Creo que es importante y me da más panoramas abiertos. Pero sí quiero seguir estudiando para especializarme más y desarrollarme más. Gracias, Carolina. Brian, ¿y tú qué me dices? ¿Qué? ¿Nuestras pláticas también fue que te emocionó? No, para ser sincero, me uní al bachillerato internacional no sabiendo qué era. Literalmente... Nos pasa mucho, sí. O sea, cuando nos dieron como la admisión de examen, ahí nos daban dos opciones, bachillerato normal, bachillerato internacional. Como yo era internacional, pensaba que eso era una cosa vieja, que era para aceptar estudiantes de afuera, algo así. Y entonces, pues, ya hice todos los documentos y todo eso con mis papás. Y nos dieron unas pláticas también del bachillerato internacional. Y en el final fui, oh, pero justo cuando escuché aprenderás japonés y cosas así. ¿No te desanimaste? Al contrario, te parecieron. Me animé más y mis papás también estuvieron felices de que decidí tomar, digamos, la ruta nueva. ¿Tus dos padres son extranjeros, son ingleses o tu padre es venezolano? Mi papá es británico y mi mamá es venezolana. Y yo también soy nacimiento venezolano. Muy internacional. Vives en México y vas a hacer un bachillerato que te va a vincular con Japón. Sí. ¿Cuántos alumnos como Brian y como Carolina va a haber en este bachillerato tecnológico? Son 50 en total, son 16 en Guanajuato y el resto son en la ciudad de Salamanca. Ah, no solamente está en Guanajuato. No, tenemos dos áreas, dos áreas muy importantes. En Guanajuato es ciencia de los materiales y en Salamanca es mecatrónica. Entonces van a ser especializados todos. Van a ser especializados de manera… ¿Desde el primer momento que… Desde al cuarto semestre van a empezar a tomar materias ya de un área disciplinar. Por ejemplo, aquí en Guanajuato ciencia de los materiales, algo de manufactura, etc. Pero van a saber hacer todo lo que hace un químico. No, determinaciones en el laboratorio… ¿Para 50 fue el cupo que aceptaron? Estaba pensado en 25 y 25. 25 en Salamanca y 25 en Guanajuato. ¿Solicitaron más alumnos? En Salamanca tienen más de 30. Tienen 32, tengo entendido, y aquí 16. Entonces, esto quiere decir que hay una gran expectativa. ¿Por qué? Porque en Salamanca tiene una gran tradición. Este bachillerato técnico no está solo. Tiene un acompañamiento muy importante de la División de Ciencias Naturales y Exactas en Guanajuato. Con el apoyo decidido del director de la División del Dr. Picón y de profesores. Ya tiene un profesor que se va a encargar de diseñar los últimos dos años. O sea, tres en el bachillerato y dos más a nivel de la licenciatura. Ya hay un profesor, un doctor en química, con alta habilitación, que está comprometido con el programa. Entonces, este programa va a tener un acompañamiento desde el principio con las divisiones de nivel superior. O sea, no están solitos los de la prepa. Esa es una cosa. Y la otra es con la División de Ingeniería en Salamanca. Entonces, esto quiere decir que le apostamos mucho a este proyecto, que le estamos poniendo todo el esfuerzo de parte de los dos niveles. Nivel medio superior. Y nivel superior. O sea, están perfectamente articulados. ¿Y de alguna manera es un plan piloto, Sergio? ¿Podría esto evolucionar a que el bachillerato en la Universidad de Guanajuato se transforme un poco en un bachillerato tecnológico? Yo creo que cumplimos dos. Debemos seguir cumpliendo con las dos misiones. Una, nuestro bachillerato general, que prepara para la entrada a la universidad. Y creo que lo hacemos bien. Tenemos un buen desempeño en Ceneval. Como propedéutico. Como propedéutico. Y este es un bachillerato que prepara para la vida profesional. Ahora, mi apuesta, mi deseo, así como profesor de la universidad, como padre de familia, sería, si ellos fueran parte de mi familia, pues que continúen, que contribuyen, que conozcan el medio laboral, pero que se sigan superando. Porque necesitamos profesionales con una alta habilitación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos van a tener un sistema en el cual no van a asistir a las clases tradicionales. Van a tomar matemáticas, álgebra, física, química, biología. Pero les van a empezar a presentar problemas reales que ellos van a empezar a resolver a través de las herramientas teóricas que están recibiendo. ¿Se acudirán a las empresas también? Sí. Van a tener estancias, van a tener visitas a las empresas. Van a tener la posibilidad de ir a Japón en estancias cortas. Ojalá que en un año ya estemos llevando el primer grupo a que conozcan Japón, conozcan los colegios nacionales, que estén allá, que conviva con los chicos. Y cuando terminen el quinto semestre, estos estudiantes podrán cursar un semestre o un año en Japón, dependiendo de su habilidad lingüística. Ayer que tuvimos una... Es un buen estímulo para llegar al japonés. Que tuvimos una junta con los... Después si quieres vemos cuántas instituciones vinieron a la inauguración de cursos. Ellos decían, es que si toman cursos en japonés va a ser muy difícil y pueden reprobar. No señor, ya acordamos que van a ir a hacer una estancia de investigación. Tienen unos laboratorios con un equipamiento fantástico. Todos, todos dicen, tenemos pocos recursos, pues quisiéramos ser como ellos, ¿no? Con esos pocos recursos hacen mucho. Laboratorios perfectamente equipados. Entonces, yo creo que esto nos permite articular nuestros dos sistemas educativos. Te pregunto sobre este tema nada más, porque sí quiero platicar contigo de otras cosas. Entonces, ¿qué respuesta tuvo la universidad japonesa de Nagao aquí, cuando supo que estaban reaccionando tan rápido a su propuesta? No, no, no. Es que hay un asunto. Japón se abre al mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón en varias ocasiones, en reuniones internacionales, y ellos hablaban de un plan de abrir Japón al mundo, de hacer una institución educativa a nivel internacional. Y en el año 2014, ellos mandan una, no, 2013, ponen una iniciativa que se llama Top Global Universities, Universidades de Primer Mundo. Porque dicen, no tenemos, tenemos pocas en el ranking de Shanghái. Dice, presente en un programa de internacionalización de las universidades. Fueron 20 universidades las que reconoció Japón. Les van a dar un apoyo durante 10 años para llevar a cabo su proceso de internacionalización. Y la Universidad Tecnológica de Nagaoka presentó un programa de la formación de ingenieros innovadores con un alto perfil internacional. O con un perfil internacional. Entonces, dentro de este programa, no nada más está formarlos en Japón. Es establecer relaciones entre otros sistemas educativos del Japón y traer este tipo de programas hacia el extranjero. Y dado que somos socios con Nagaoka desde hace 12 años, dijeron, pues un buen socio es Japón. Entonces, vamos con esto. Y esto está articulado con nuestro plan de internacionalización de la universidad. Ahora sí, pláticame cómo estuvo hoy en la ceremonia de cursos la presencia de representantes de otras instituciones educativas. ¿Cómo va el programa de internacionalización? ¿Cómo va el programa? Vamos bien. ¿Qué nuevos fichajes has realizado, Sergio? Mira, cuando fue la cumbre de rectores, México-Japón, se abrieron las puertas de las universidades japonesas a nuestra universidad. De hecho, se han firmado convenios con la Universidad Sofía, con la Universidad de Hiroshima a nivel doctoral, con la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, de Kioto. Entonces, vamos bien. Pero también, dado el programa y el apuntalamiento que tenemos de la Universidad Tecnológica de Nagaoka, tenemos ya una relación con Colegios Nacionales de Tecnología de Japón. La primera firma se dio en febrero de este año con el colegio o el COSEN de Nagaoka. Después, se firmó con el colegio de Oyama. Hoy, en la ceremonia de cursos, se firmó con el de Ibaraki y con el de Fukushima. Otros hicimos una visita a las universidades. La ciudad del rector nuclear, de la central eléctrica. Yo estuve allá. Realmente, bueno, la radioactividad no se siente. Pero lo que sí puedo decir es la capacidad tan grande que tiene Japón de levantarse. No, lo ha mostrado muchas veces en la historia, por supuesto. Fukushima fue destruida. Vimos las fotos en la televisión, los videos, impresionante. Cuando estuvimos nosotros por allá, estos, los japoneses dijeron, mientras preparamos la visita, queremos que conozcan algo que se destruyó, el acuario de Fukushima. Y cuando vimos, dijimos, esto es una cosa fantástica, realmente. Entonces, tiene una gran capacidad. Entonces, a raíz de las visitas que hicimos con la directora del colegio del nivel medio superior, el secretario, el doctor Satoshi Sugita, el servidor, hicimos la segunda ronda. Esa fue la segunda vez que visitábamos esas instituciones. Y cuando vieron la magnitud del proyecto, y Top Global University, que es Nagaoka, dijeron, nos sumamos al proyecto. Y están aquí, el rector de la tecnológica de Nagaoka, el rector de Oyama, el de Ibaraki, Fukushima, y me falta uno. Ya me falta uno. Muy focalizado en Japón, ¿qué hay de otras? Con otras instituciones que tenemos en otras partes del mundo. Bueno, también la Universidad de Guanajuato está enfocando sus baterías hacia el Reino Unido. O sea, el Reino Unido tiene mucho que ofrecer también en materia de innovación. Las áreas que nos, que van a ser de colaboración con Reino Unido, van a ser, sobre todo, en energías renovables, sustentabilidad, cuestiones relacionadas con el desarrollo social, económico, la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, ellos están también muy abiertos a colaborar. ¿Cuáles son las universidades que se puede tener intercambio? No, no serían, sería colaboración y es un grupo de 12 universidades, te voy a mencionar, es el, es el, es el, es el, el University of College of en London, tenemos también la Universidad de Birmingham, el Grandfield University, Oxford, Edimburgo, Southampton, entre las que recuerdo, son 12. Entonces, están muy enfocadas a diversas áreas. De hecho, se lleva a cabo la cumbre de rectores México, Reino Unido, dentro del año dual, México, Reino Unido. Entonces, también es otra puerta, o sea, sí estamos muy enfocados con Japón, pero también, y hay una colaboración importante con Reino Unido. De hecho, aquí vamos a tener la firma ya del, del primer programa establecido entre el año dual, se llama la Cátedra Itinerante, que esto va a permitir que investigadores del Reino Unido vengan hasta por dos semanas a México, van a estar en una universidad que los va a hacer su anfitrión, y van a tener la posibilidad de interaccionar con otras instituciones. Y a su vez, también los profesores de las universidades mexicanas que están dentro del consorcio, van a poder hacer lo propio en Reino Unido. O sea, tenemos una gran capacidad académica, una gran capacidad científica para colaborar con Reino Unido. Muy bien. ¿Ustedes jóvenes qué les parece estar en una universidad que les da la posibilidad de realizar estancias o tener maestros de otros países? Bueno, es algo que te abre puertas, son nuevas oportunidades, porque no sólo conoces como la forma de enseñar, sino también su cultura y pues todo eso. Muy bien. ¿Tú, pues, Venezuela, Gran Bretaña, que te dirías a otro país, ¿no? Sí. Bueno, no sería la primera vez que me ha pasado tener maestros de otros países. Una vez me salió una maestra de Sudamérica, no de Sudamérica, de Sudáfrica. ¿Estabas en Venezuela? ¿En dónde? En un un país en Sudamérica también, Surinam, aunque tenía una estancia ahí porque mi papá no encontraba trabajo, pero sí, no sería la primera vez, pero siempre es interesante, como dijo mi compañera, siempre abre puertas no sólo de educación, sino de cultura, como un he aprendido un poquito de lugares lejanos, así. Y aprender de cosas de la vida también. Bueno, Sergio, pues siempre nos tienes información nueva, cada vez que venimos tienes una novedad importante, vamos a estar más seguido aquí a aprender lo que pasa en la Universidad de Guanajuato y sobre todo ver cómo evoluciona este bachillerato tecnológico de perfil internacional, ¿no? Yo cuando se vayan a Japón la primera vez volvemos a platicar, ¿les parece? Tenemos maestra nativa de japonés aquí, ya tenemos una maestra nativa y casi seguro que vamos a tener otra para el bachillerato de Salamanca, entonces qué mejor que la aprendan de los nativos. Muy, muy bien, bueno, pues es el doctor Sergio Eras Negrete, el director de cooperación de cooperación académica de la Universidad de Guanajuato y Brian y Carolina son alumnos del bachillerato tecnológico con perfil internacional que arranca justo con este inicio de cursos aquí en la Universidad de Guanajuato. Vamos a seguir platicando de la Universidad de Guanajuato cuando regresemos en un momento más. Vamos a una pausa.